Música Han pasado muchas cosas desde el último video, por la misma razón que grabo uno cada mes Resumiendo todo, el creador del servidor al ver el apoyo que tuvo mi antiguo video Me regaló una caja super valiosa en el servidor para poder sortearla a quienes comentarán mi video Aquí pueden ver quien fue el ganador de la ruleta También mi amigo, así es, el mismo que reveló nuestras coordenadas en el video anterior Es que no leí lo que decía Fuimos a una aventura a un bosque donde podíamos conseguir loot muy valioso Pero es muy peligroso, ya que muchos jugadores van a ese mismo lugar Y tengo la sospecha de que el que están viendo en este momento fue un hacker No es normal atravesar paredes y aparecer de la nada como él lo hizo Y ahora después de un mes que vuelve a grabar, veamos que cosas interesantes pueden ocurrir ¿No ves a alguien? Sí ¿Dónde? Se va con la izquierda ¿Qué? Se va con la izquierda 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 ¿Se está escapando? Bueno, lo veo, ¿entra? Ya ¿Dónde es allá? Bye, have a great time ¿Me sigues, no? Sí, estoy siguiendo Ese escudo ni va a ser para siempre Picture aquí, picture aquí, picture aquí Todos, todos, todos somos amigos Explícanos tu momento De vez en cuando el servidor da unos eventos tipo un battle royale Donde podemos pelearnos todo el servidor Y el último que quede en pie va a ganar dinero del juego Y por eso aquí todos estamos en paz Sin pelearnos hasta que llegue la cuenta regresiva Donde ya podemos pelearnos entre todos Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Te veo, te veo No digas que no te vi ¡Ah, calia! ¡Qué susto! ¡Mentí que eras tú! Oh no Oh no ¡Está buscando a tu barracu! ¡Está buscando a tu barracu! ¡No te veas tú! ¡Ay, no! ¡Aguanta la caída con balas! ¡Aguanta la caída con balas! ¡No más! ¡Qué bueno! ¡Aguanta la caída con balas! Oh, vi un jugador Oh, creo que es Shao en la gente Y ya me vio Ya me vio, ya me vio, ya me vio ¡Y ya me vio, ya me gustan! ¡Aguanta la caída con balas!